oye la cinta el man no quiere ir a pagar la casa porque dice que está en la moratoria de los tres meses y la muerte está gritando allá atrás que vaya a pagar la cuenta porque ella vio un twitter de alfar alvarado que dice que hay que ir a pagar que hay que hacer sinvergüenzos se comenzó a discutir con la mujer y le manda esta nota de boleta para no te voy a bisturro para que cantar y que pantera no come pantera bueno le mandó la nota que le enseñara a usar el twitter porque se va a mandar para alvarado le escucha esta vaina oye cómo es la vaina victor o por favor necesito 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 saber cómo hago y necesito saber ay dios mío big 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 necesito saber cómo utilizar cómo utilizar el twitter necesito saber cómo utilizar el twitter para mandar a alvaro alvarado para la amuse a su madre por favor no me no ¡Suscríbete al canal!